Nacía entre los jueves felinos, una raza que no le gusta los conflictos, pero entre todos ella era especial, una leónica con tremenda curiosidad, acompañado de una brillante personalidad y un gran amor hacia la aventura, eso a menudo la mete en problemas es una pequeña trapieza, pero un accidente hizo que tuviera que dejar su hogar porque no los quería lastimar, porque sus poderes no podía condenar y nadie en su pueblo le podía enseñar, porque ella tenía un poder más grande que todos los demás por eso por el mundo deseó viajar, entre todas sus aventuras como es una elfa de nombre mía, que no tentó en convertirla en su discípula enseñando a Nana a controlar sus poderes para no escobar a la gente que quiere, se esforzó en aprender los secretos de la luna elbe, así Nana se volvina, culpa poderosa, con la ayuda de su maestra mía por eso decidió seguirla en el resto de su travesía a la tierra del amanecer, y juntas a buscar al nuevo rey